Y este es el sabor, el único y el original, H.E. Musical Esa niña tan bonita, que me hace suspirar, Esa forma tan bonita, que tiene ella al mirar, Esa niña tan bonita, que yo quiero conquistar, Y que siempre que la busco, me viene a rechazar, Porque tú, solo tú, tú mi muñeca, tú mi princesa de algodón, Eres tú, solo tú, eres la niña, que se robó mi corazón Mi canción no es preferida, hoy me voy a dedicar, Y aunque sé que no la escucha, solo la quiero yo cantar, Porque tú, solo tú, tú mi muñeca, tú mi princesa de algodón, Eres tú, solo tú, eres la niña, que se robó mi corazón Porque tú, solo tú, tú mi muñeca, tú mi princesa de algodón, Eres tú, solo tú, eres la niña, que se robó mi corazón Revilla Récord, la marca de los éxitos. Gracias. 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 Gracias.